Varias noches sin dormir, ocupándolas para no dejar de pensar, es todo un hazaño a seguir, momentos de paz ya no puedo crear, sin sueños no soy nadie, he dejado que mi lado triste se ensucie, todas las noches esperando a que esta melancolía se envíe, dejando que mi mirada de malos momentos se le impide. Era hace una vez un tipo que creía en ilusiones, a pesar de joven más evidente se hacía su vejez, tenía buenos deseos, aunque no tomaba las mejores decisiones. Cuenta la leyenda que aún se ilusiona, de vez en cuando por ciertas presencias se emociona, de cualquier instante tranquilo y de sinceridad reacciona, para seguir adelante a su corazón presiona. Las farolas iluminan con calidez la calle, me dirijo con fialdad a aquel alejado valle, prefiero los caminos largos, porque en ellos vivo pacíficamente mis momentos más amargos. Los momentos de silencio llegan con rapidez, cuando se trata de pensar qué es lo mejor que debo hacer. Miro hacia atrás y veo que he avanzado con dificultad, todo es frío cuando pienso en que alguien mejor debo ser. Era hace una vez un tipo que creía en ilusiones, a pesar de ser joven más evidente se hacía su vejez, tenía buenos deseos, aunque no tomaba las mejores decisiones. Cuenta la leyenda que aún se ilusiona, de vez en cuando por ciertas presencias se emociona, de cualquier instante tranquilo y sincero reacciona, para seguir adelante, con su mano derecha a su corazón presiona. He olvidado mi nombre, ya no soy digno de él, no quiero dejar ir mi parte bondadosa, aquella que solo reservé, para mí cuando más herido me encuentre, soy un chico de mitos, poco de lo que imagino se hace realidad. Me di algunos golpes, y después me abracé, para poder entrar en razón. ¡Gracias por ver el video!